Hola Alejandro, ¿cómo andás? Le habla Franco Guío. ¿Qué tal Franco? ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, ¿qué opinión tiene del torneo de 30 equipos? Este torneo tan debatido de 30 equipos que se está jugando ya actualmente. Bueno, a nadie le gusta el torneo de 30 equipos. O sea, la opinión es previa al comienzo del campeonato, ¿no? Un torneo armado para sacarle más plata al gobierno, el gobierno le dijo que no. Y como ya le habían prometido los 10 ascensos a la B Nacional, lo tuvieron que hacer. Pero ya desde el año que viene comienza la reducción de equipos, demostrando que es un torneo que no tiene demasiado sentido, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, habrá que ver cómo se desarrolla, recién empieza. Los equipos necesitan un tiempito para conocerse y para ver si pueden hacer un fútbol aceptable, ¿no? El último torneo de transición fue interesante, hubo muchos goles. En este campeonato todavía no se ve gran cosa, ¿no? Por ahí algún partido puntual, pero nada más. Vamos a esperar un poco. Sí, pero también se considera que es un torneo medio raro porque, como bien decías, el torneo de transición, por ejemplo, Racing, teniendo una buena racha de 6 partidos, pudo llegar a salir campeón. En cambio, en este torneo puede haber un equipo que tenga una racha de 6, 7 partidos, después está la Copa América en el medio. Es como que es muy cortado y hasta el final no se va a saber quiénes son los candidatos para ganarlo. Sí, está bien. Lo que pasa es que, bueno, habrá que ver si hay algunos equipos que saquen una diferencia importante. Como los equipos más poderosos juegan la Copa Libertadores, van a estar distraídos en eso. Así que se verá. Démosle un tiempo para ver cómo se planta el campeonato. Por lo pronto, por ahora, muchos goles no hay. Ese es un tema. Ya bajamos otra vez el promedio de goles. El torneo del fútbol argentino es el más flojo en goles de los 15 campeonatos más importantes del mundo. Y, bueno, salvo el torneo de transición del año pasado, volvimos a la normalidad. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Te habla Pablo Botts. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Un gusto. Antes que nada, preguntarle si usted considera que hay algún candidato para este torneo. Y, bueno, pero, insisto, hay que esperar. Los candidatos son los de siempre. Los que tienen plata, los que tienen poder político y económico. River, Boca, Racing, más alguno más. Es lo de siempre. Sí, pero... Estudiantes tienen muy buen equipo, pero juegan la Copa. Lanús, en este campeonato, no juega ningún torneo internacional después de muchos años, como Vélez. Pero no tienen el mismo potencial de años anteriores. Así que se verá. Otro, me parece, ¿no? En nuestra opinión, hay dos equipos muy fuertes, como Banfield y Rosario Central, que tienen muchas chances. Consideramos nosotros, Franco y John. No sé, ¿usted si opina algo parecido? Bueno, no, yo no creo que tengan chances de ser campeones. Banfield tiene serios problemas tácticos a la hora de jugar. Banfield fue el equipo en el torneo de transición que más veces pateó al arco. Y casi, casi uno de los equipos que menos goles hizo. O sea, si vos tenés un problema de eficacia, bueno, lo pagás en el resultado, por lo tanto, lo pagás en los puntos. Central es un equipo muy joven, interesante, pero no me parece que sea candidato a campeón. Me parece que ser demasiado exigente con Central o con Banfield. Central estrena técnico, tiene muchos chicos de las inferiores. Puede hacer una muy buena campaña. Ahora, de ahí a salir campeón, lo veo como bastante lejano. Sí, pero en un torneo de 30 equipos, de 30 fechas también, que es muy largo, y que ambos equipos no juegan Copa Libertadores, no juegan Copa Sudamericana. Y en eso de Banfield, por ahí estamos de acuerdo en la parte de que falta eficacia. Pero en el último partido, está bien que tomar un solo partido en consideración es poco, pero demostró que algo está cambiando. Mirá, jugó los últimos dos partidos Banfield de local y no hizo ningún gol. No, yo hablo contra Atlético, Rafaela, jugó allá. En Rafaela y ganó 4-1. Sí, pero es uno de los tres peores equipos del campeonato. Atlético de Rafaela está diezmado, no tiene, como dice la tribuna, no tiene nada Atlético de Rafaela. Lo que queda de Bastia y el esfuerzo de algún chico más y nada más. Yo creo que es el peor equipo del campeonato, Rafaela. Sí, mal reforzado. No, no, la verdad que alguien... Mal reforzado. No, no se reforzó, se le fueron los mejores jugadores. Sí, se fue a Albertengo y en sustitución a Albertengo vino un chico de la B Metropolitana, Sosa. Sí, Sergio Sosa fue suplente. Sí. Es suplente Sergio Sosa. Juega Puceto, que es un chico de las inferiores. Juega Sacks, Nis. Sí, son todos chicos de las inferiores. Que eran suplentes en los años anteriores. Ahora, como ellos saben que no van a descender, salvo haciendo una campaña penosa, como varios equipos más, no han gastado un peso. Lo mismo que Olimpo. Sí, Olimpo, Quilme. Bueno, Quilme se armó un buen equipo, pero todos esos equipos que en otros años hubiesen estado peleando el descenso, ahora con 10 equipos, que se sabe que entre los 10 equipos van a estar los dos que desciendan, porque este año descienden todos nada más. Se supone. Se supone, bueno. Pero no lo digamos tan firmemente, vamos a esperar, porque, digamos, está claro que de los 10 equipos, argentinos, San Martín de San Juan, Huracán, Colón, no van a descender. Ah, sí. Unión, por eso. Entonces ya tenemos cinco. Sí. Y hay que ver, es cuestión de ver. Ahora, Quilmes tiene nombres. Hay que ver si Falcione puede armar un equipo, ¿no? Sí, hay que darle confianza a un gran técnico. Pero el otro día, por ejemplo, hablábamos con el vicepresidente de Chicago, en esto del torneo de tantos equipos, que hay una, como usted decía, una gran diferencia entre los que gastaron tanto y se pudieron reforzar, llámese Boca, que armó como dos, tres equipos pueden jugar, y otros equipos que realmente apenas se pudieron reforzar. Entonces, este torneo de 30 equipos que lidera federalizar e igualar chances, ¿no es así al final? No, pero yo no creo que la idea haya sido federalizar e igualar chances. Esa fue la idea, la teoría por la que se armó el torneo de 30 equipos, que era federalizar y que las provincias tuvieran más cupos, y que al final, salvo Crucero del Norte y San Martín de San Juan, ninguna otra provincia pudo obtener un cupo. Bueno, yo te quiero decir que no fue la idea esa. La idea fue pedirle más plata al gobierno nacional, nada más que eso. Importa poco si hay más equipos del interior o del capital. La idea, la única idea deportiva fue venderle, entre comillas, al gobierno, la idea de que volvía el clásico Huracán San Lorenzo, volvía el clásico Unión Colón, seguramente Godoy Cruz iba a jugar con un equipo de San Juan. El retorno de algunos clásicos, nada más. Cuando el gobierno le dijo a ustedes, muchachos, están un poquito equivocados porque es absurdo armar un retorno de 30 equipos, ahí se volvió todo al principio. Y sin embargo, hay gol de central en este momento, en 2 a 1, y sin embargo, lo hicieron igual. Bueno, es un problema de, digamos, torneo federal es en la B nacional. Ese es el torneo federal. Sí, que está representado casi todas las provincias. Lo que pasa es que ahora lo que ha quedado, sigue siendo un torneo metropolitano en algún sentido, el torneo principal. En la B nacional, solamente de capital federal hay dos equipos, Ferro y El Bois. Sí, hay dos o tres también del conurbano y ya después todos son del interior. Y están los Andes y Chacaristas y el tema que no tiene que ver con la distribución geográfica de la ciudad, del país. Argentina es un país, desgraciadamente, muy mal poblado, donde todo el mundo quiere vivir en Buenos Aires. No es centralizado en Buenos Aires. Bueno, y en realidad la AFA históricamente lo que fue es la Asociación Metropolitana de Fútbol, no fue la Asociación del Fútbol Argentina. Y ahora lo están remediando con estos dos campeonatos medianamente federales. Bueno, y cambiando un poco de tema, ¿qué opinión tiene de los sucesos que ocurrieron la semana en el Clásico, en la ciudad de La Ferrer, con el violento ataque de La Barra y con la posterior decisión del gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, de suspender la cancha por todo el año? Mira, la opinión es la misma que tenemos todos, que es un desastre, una barbaridad, que es una... La Ferrer es un lugar bastante complicado socialmente, porque hay mucha gente desocupada, mucha gente con inconvenientes de todo tipo. Y la cancha de La Ferrer es una de las canchas más duras, más calientes del conurbano. Hay otras también bastante parecidas. Una es la de Estrativo de Osud también. No casualmente esas canchas están en zonas difíciles, zonas que lindan con la marginalidad. Entonces, bueno, se dan... Esto ocurrió específicamente porque hace unos meses pasó algo parecido en la cancha de Esportivo de Osud. Sí, justo con el planteo de La Ferrer. Claro, digamos, fue una especie de revancha por lo que pasó en la cancha de Esportivo de Osud. Bueno, digamos, ese día que jugaron La Ferrer y Osud se dio un hecho absurdo, que te muestra lo que es la locura de algunos lugares. La Ferrer jugaba con Osud. Se suspendió el partido y a los pocos días jugó La Ferrer de local en la cancha de Dálmines, a puertas cerradas, contra talleres. Ese mismo día se jugaron dos partidos más de la primera C, y los dos equipos que fueron locales jugaron también en canchas muy alejadas. Excursionista creo que jugó... Bueno, no me acuerdo la cual fue la cancha, pero en la primera C hay hinchadas que en realidad son hinchadas, son los delincuentes que están en las hinchadas esas. Pertenecen a otras barras, son de Boca, de River, de Independiente, de Racing, de otros equipos. Y van ahí porque no laburan seguramente. No son delincuentes o están metidos en alguna historia ilegal. Tampoco viven del club porque en esos clubes justamente lo que no hay es plata. Entonces, no tiene solución. Yo creo que camina el fútbol desde hace tiempo hacia la desaparición de esas categorías. Primera C, primera D. Me da la sensación de que lo que va a terminar pasando es que va a haber tres categorías en el fútbol argentino y chau, listo. Que jueguen un campeonato aparte, esos equipos, que jueguen este... Ya hubo varios intentos de hacerlo, finalmente no se hizo. A la AFA no le importa, no le interesa lo que pase la primera C, la primera D, no le importa. Y a la mayoría de la gente tampoco. Me da la sensación de que mientras sigan sucediendo esos hechos, todo va a ir hacia la desaparición de esas dos categorías más chiquitas. Que en definitiva no son primera C y primera B, son categorías del fútbol de capital. En el interior los equipos juegan en otro nivel, en otro nivel de ligas, otra cosa. El argentino A, B y las ligas regionales. El argentino A es la B metropolitana, el federal A, y el federal B es lo que sería la primera C. Pero juega ciudad contra ciudad, es diferente, la estructura federal es otra cosa. Acá el problema es el nivel de locura que envuelve a mucha gente. Bueno, no tiene una solución eso, no hay una manera de poder encontrarle la vuelta a esto. Porque es complicidades políticas, policiales, de todo tipo. O sea, nadie se salva de la justicia, de los dirigentes, de los jugadores. Es una espiral que no tiene solución, por lo menos para mí no tiene solución a corto plazo. Bueno, le agradecemos mucho la comunicación, el hecho de que se haya contactado con nosotros. Y esperemos que esto tenga alguna solución o que cambie un poco. Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, de nada, va a ser difícil, pero ojalá la esperanza no se la puede quitar nadie. Gracias. Bueno, hasta luego, Alejandro. Hasta luego. Bueno. Bueno. Bueno.